¿Qué pasa si Pablo Moyano amenaza la democracia? La democracia argentina y al presidente de la república elegido por más del 55% del pueblo de la nación es muy sencillo. Se pide la exhumación del cadáver de la esposa de Pablo Moyano. ¿Entendés lo que estoy diciendo o lo que estoy tratando de decir o no lo entendés? O crees que trae un dibujo. La mujer de Pablo Moyano falleció. No se le hizo autopsia. Fue atendida en una clínica de camioneros, ¿no? Hace un tiempo, Elisa Carrió, la autora Carrió, ¡Ay, a mí no me gusta Carrió! A mí no me importa si te gusta Carrió. Yo hay un montón de cosas que discuto de Carrió en la cuestión económica y política que no coincido. Pero si hay algo que agradecerle a Carrió es su lucha contra la corrupción. Porque hoy, todos los que señalan al kirchnerismo, en gran parte gracias a Carrió. Porque acá había mucho escondido debajo de la mesa cuando esta mujer sola señalaba a impresentables como Julio De Vido. Un día, los Moyanos la amenazaron a Carrió. Y ella, desde su vuelta en el Congreso, dijo ¿Por qué no pedimos la exhumación del cadáver de la esposa de Pablo Moyano? No quedó ni un solo camionero amenazando a Carrió. Es más, habría que pedir la exhumación del cadáver de la esposa de Pablo Moyano.